Para estas festividades de diciembre, productores y comerciantes de pólvora se encuentran listos para estas fechas de mayor movilidad de juegos pirotécnicos en nuestra región. Ante ello, tanto la policía como bomberos brindan algunas medidas de seguridad al momento de manipular estos materiales explosivos. Las medidas que deben tomar es no permitir que vengan menores a los tramos, venderle a personas en estabilidad ni venderle a niños y que tengan sus barriles con agua, arena, que tengan su rótulo. Y nosotros vamos a cerrarle la vía aquí para que ellos, darle mayor seguridad, por si acaso alguna chispa de un vehículo que pueda dar en los juegos pirotécnicos. ¿Hasta cuándo van a estar acá? Ellos inician hoy dos y terminan el 6 de enero del 2014. ¿Alguna recomendación a la población? Bueno, la recomendación es que cuiden a los niños, que no lo dejan reventar pólvora solo, ni que personas en estado de ebriedad mayores revienten pólvora. Bueno, una de las recomendaciones que le hemos brindado para comenzar con el personal fue la capacitación, que tuvimos dos capacitaciones. Esas personas ya son viejas de recibir capacitaciones y creo que están más que seguras de lo que van a realizar en los puestos de venta. ¿Alguna recomendación para la población? Alguna recomendación para la población, bueno, sería de que a los niños, no dejen a menores comprar pólvora. Que vengan ellos, sean siempre los que vengan acompañados de los padres, en otras palabras, para la venta de los productos. ¿Y en algún caso de que un niño se ponga a jugar con este tipo de pólvora, qué recomiendas? Bueno, en este caso siempre lo que hacemos, valga la redundancia, es que los padres tengan cuidado sobre el uso y manejo que están haciendo sus hijos con este tipo de material que es bastante peligroso. La Policía Nacional recuerda que está prohibida la venta de pólvora de forma ambulante. Asimismo, en los negocios clandestinos a menores de edad y personas en estado de ebriedad. Instamos a la comunidad a celebrar estas fechas con alegría y mucha precaución.